Hemos venido coordinando con las autoridades del municipio de Patcaya, del municipio de Uriondo, del municipio de Cercado. El día viernes vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, vamos a estar en la gruta de Nuestra Señora de Chahuaya, allá en el barrio Germán Busch. A las 4 de la tarde tenemos un pequeño, pequeño acto oficial, si vale el término, como envío a los peregrinos a la cabeza de nuestro obispo Monseñor Jorge Saldías y también con nuestras autoridades que han dicho que van a estar presentes. Entonces vamos a estar ahí desde las 2 de la tarde con los jóvenes rezando, cantando, alabando al Señor porque para nosotros es una fiesta, una fiesta de fe y para poder peregrinar pues hay que tomar en cuenta algunos pasos. El primer paso es la promesa, es decir, yo voy con un objetivo, con un propósito. Después tenemos la confesión, ya sea aquí o en el santuario, el hecho de reconocer nuestros pecados, la participación de la Eucaristía y por último el tema de la pisada que es algo muy propio de aquí de Tarija.